Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con Él, se sentará sobre el trono de su gloria, y se reunirán ante Él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a la izquierda. Entonces el Rey dirá a los que estén a su derecha, Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero, y me recogisteis. Desnudo, y me cubristeis. Enfermo, y me visitasteis. Estuve en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, y fuimos a verte? Y respondiendo, el rey dirá, De cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos, más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los que estén a la izquierda, Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre, y no me alimentasteis. Tuve sed, y no me disteis de beber. Fui forastero, y no me recogisteis. Estuve desnudo, y no me cubristeis. Enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también ellos le dirán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? O sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos. Entonces le responderá diciendo, De cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos, más pequeños, tampoco lo hicisteis a mí. E irán todos estos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!